Hola, te voy a explicar de lo que se trata nuestra página It's You Know. Bueno, para empezar, nosotros somos un grupo de niñas que tuvimos el afán de realizar esta página para que te entraras de cosas de las que nunca se te hubieran ocurrido. Vamos a encontrar cosas muy random en esta página, lugares súper padres. Y bueno, ahora, te regresas al home y en lugares, por ejemplo, vas a encontrar los hoteles más raros del mundo. Te pusimos imágenes de lugares sorprendentes, están los hoteles muy padres. En esta sección puedes encontrar dos fotos diferentes de un mismo lugar y vas a ver la diferencia. Y bueno, ahora volvemos aquí arriba y le picamos a Random. En Random, por ejemplo, tenemos los festivales más padres de todo el mundo, son impresionantes en diferentes lugares. Un ejemplo está el Festival de Muertos, el Día de Muertos que celebramos aquí en México. Pusimos bebidas alcohólicas en microscopio para que veas qué padres se ven. Y te queremos hacer una encuesta de a ver cuánto lees tú. En Funny Packs son datos curiosos, cosas de las que no tienes ni idea de que están mal, que están bien. Te pusimos videos sobre el cerebro, sobre Ford. La empresa de coches realizó como un traje para gente borracha, para que manejara mejor. Y por último, en Do It Yourself, te pusimos como tutoriales para realizar regalitos, cosas para tu casa, detalles. Y el Día del Padre, etc. Bueno, esperamos que te haya gustado y que la compartas. ¡Gracias! ¡Gracias!